El lado que me voy a parar Y que me llame a la vez Donde parece que no quieren modificar Y no creo que lo modifiquen Disculpe que es mi punto de vista No creo, o al menos va a ser muy difícil que modifiquen El tema del impuesto a las gaseosas azucaradas Que en cierta forma vienen a perjudicar En cierta manera justamente A los ingenios azucarados de todo el NOA Qué difícil la situación y el momento que están atravesando Sí, es una especie de tormenta perfecta Porque son tres frentes distintos Dos que son proyectos de La reforma laboral y la reforma tributaria Que afectan, la reforma laboral afecta directamente A la industria del interior del país Y particularmente a Jujuy La reforma tributaria que afecta a todos los productores De bebidas azucaradas Y de jugos concentrados Con lo cual también todo el NOA se ve afectado Y el tercer frente de tormenta Que es una decisión unilateral Del Ministerio de Energía de la Nación Que bajó un 15% el precio De los biocombustibles A partir del 1 de noviembre Y una nueva baja a partir de febrero Un 14% adicional Sacándole directamente toda la rentabilidad A esta área, digamos, de los biocombustibles Que era un área muy incipiente Que se venía creciendo Que el mismo gobierno nacional A través del pan belgrano Cuando asume la nueva administración Aumenta la tasa de corte del 10 al 12 Con el beneplácito de todo el sector productivo Y de las provincias productoras Se venía trabajando O se viene trabajando en una mesa azucarolera Que estamos los productores primarios A los cañeros La industria Las provincias Y también el Ministerio de Agroindustria de la Nación Y bueno, una decisión de otro Ministerio de Energía Pensando un poco en la caja del Estado Y bueno, y en algo que ver con las petroleras Le quita rentabilidad a este sector Que se habían hecho inversiones muy importantes desde el 2010 Pero en los últimos dos años Cuando se aumenta la tasa de corte Bueno, muchos cañeros ampliaron su producción Muchos ingenios tucumanos que no habían entrado En el proceso de la compra o de la construcción De una deshidratadora Lo hicieron En Jujuy básicamente le dijeron a La Esperanza Que tiene un proyecto para poner su propia deshidratadora Los que ya teníamos deshidratadora en el 2010 Aumentamos nuestra capacidad de destilado Para tener más alcohol Para poder deshidratar Con lo cual era toda una industria Un sector que se venía trabajando Que venía creciendo Que habíamos hecho inversiones Con mano de obra genuina Y que de repente Por una decisión de otro Ministerio Bueno, estamos hoy en una situación de riesgo Porque se pierde la rentabilidad Que no solo afecta al negocio de biotanol Sino que esa caña Que no se convierta en alcohol Porque los precios no van a ser No van a entregar rentabilidad Se va a destinar al mercado interno Con lo cual nuevamente Va a haber una sobreoferta de azúcar Al mercado interno Y volvemos a los precios deprimidos Que tuvimos los últimos 5 años O a exportar azúcar A precios también de quebranto Así que bueno Afecta a todos Y hoy bueno Nos encuentra trabajando En conjunto con los legisladores nacionales Tuvimos una muy buena Recepción por parte De los gobiernos provinciales De Jujuy, Tucumán Y de Salta Respecto a este sentido Hemos tenido ya reuniones A nivel nacional Las cámaras alcoholeras Y del centro azucarero argentino Con el ministro Aranguren Y su equipo Ellos tienen un estudio de costos En el cual basaron Este recorte del precio Que nosotros entendemos Que tiene muchos errores Le hemos acercado Un estudio de costos Realizado por la estación Experimental Hoy Poscolombres Que es una estación Público-privada Que está en Tucumán Que es la que nuclea Un poco toda la actividad azucarera Y citrícola en el NOA Bueno, es un estudio muy serio Que realmente demuestra Que estos valores Que están proponiendo No son rentables Así que tenemos la expectativa De que si bien ya estamos Con un precio bajo Bueno, esto se pueda Revertir Federico, vos estás diciendo Que lo hicieron Desde el lugar Del desconocimiento Digamos, al grabar Con impuestos Para la gente que no sabe Por ejemplo Ledesma produce caña de azúcar A ver, bien industriales Como papel Jugos también Y biocombustibles ¿No? Así es Exactamente Por eso los afecta Todo ese paquete de medidas Los afecta duramente a ustedes Lo que vos decís Es que esos estudios de costos O esos costos Que ellos manejan Fue desconociendo La realidad de la región ¿No? Nos han entregado Los estudios oficiales La semana pasada Y se está analizando Y nosotros a su vez Le entregamos el estudio técnico De la Obispo Colombres Y también lo están estudiando Por eso creemos Que en las próximas reuniones Seguramente Haya algún grado de avance Somos optimistas Reitero Ya el daño Ya está hecho Bueno, se está analizando También la vía judicial Presenta un recurso de amparo ¿Por qué pasa? Esto se toma Cuando ya la está Terminada en Tucumán Nosotros terminamos La semana que viene Con lo cual El mix de distribución De la caña ¿Qué caña va para alcohol? ¿Qué caña va para azúcar? Ya tenía, digamos Ya se hizo Un destino Y digamos Con una resolución Afectan una ley Que vence en el 2021 Modifican la estructura La fórmula Por la cual se le paga El precio A las empresas Que hacen biotanol Y bueno Se hace con una resolución ministerial Con lo cual es una resolución Que está dando debajo Una ley Por eso también Ahí está la instancia judicial A la cual no queremos recurrir Porque entendemos que Con un estudio De costos de serios Como es el que hemos presentado Seguramente se puede revertir Federico ¿En qué diferencia Por ejemplo Cuando se anunció El aumento en la alícuota A los vinos A las cervezas Al champán incluso Hubo una fuerte presión De los gobernadores Un fuerte lobby De ese sector Nosotros para ahí Lo trae Conversábamos con Marcelo Y también pensábamos Que iba a haber Una fuerte reacción De los gobiernos Del NOA Y aparte Fue un fuerte lobby También de las empresas ¿No? Y que esto iba a quedar En nada ¿Cómo lo logró Digamos Esa región La gestión Se está haciendo A nivel oficial Perdón De gubernamental Y a nivel de cámaras Lo venimos haciendo La diferencia Con el tema Del alcohol Que también Jujuy Produce alcohol Digamos Y también Tenemos una industria Vitimicina Naciente Que es importante Para apoyar En estos nuevos años El tema es que A las bebidas azucaradas Sería una decisión Por un tema de salud Lástima que se acabe El ministro Que lo podemos hacer Conversar con él Pero Ayer el gobernador De Tucumán Creo salió A nivel nacional Diciendo que no está Comprobado que el azúcar Dañe la salud ¿Esto sería así? Eso es Digamos Acá hay una reacción Entre bueno El consumo de azúcar Genera obesidad Y en la Argentina Hay un problema grave De obesidad Que todos conocemos Y reconocemos Y se estaba trabajando Bastante seriamente Las cámaras Que producimos alimentos Con el ministerio El ministerio de salud A nivel nacional Hoy se ha Digamos Tomado un informe Este De la Organización Mundial de la Salud Donde vincula directamente La obesidad con el azúcar Nosotros decimos No es un tema Que es una sola causa No es solamente El azúcar Lo que genera la obesidad Está el sedentarismo Están sobre todas las grasas Hemos presentado Esto pasó ya en México En Dinamarca Y en Francia Donde también Por la misma causa Se pusieron impuestos A las vías azucaradas No bajó el consumo de azúcar No bajó el nivel de obesidad Y lo único que hizo el Estado Fue recaudar Con lo cual Es una medida De recaudación Disfrazada Con argumentos de salud Que son falaces O que son muy parciales Por eso creo que Es la diferencia Con Cuyo Digamos que bueno No era una cuestión de salud Aunque bueno El tema de alcohol Depende ¿No? Porque vos me decías El exceso El consumo No lo que pasó El fin de semana Cujuy Con toda la sección De tránsito Pero bueno Entonces Tienen un enfoque Más desde el punto de vista De la salud Por eso Pero igual También se están haciendo Las gestiones Lamentablemente Ya el proceso El proyecto de ley Ingresó Con el alza De estos impuestos internos Que digamos También Afecta Ya lo dijo La cámara De los productores De bebidas gaseosas Va a aumentar el precio Del 17% Que tiene este aumento Un 11% Se va a trasladar Directamente a precio Eso va a generar Que haya menos Compra de bebidas Con lo cual Va a haber una menos Compra de azúcar Esa azúcar Va a haber que destinarla Al mercado de exportación Con lo cual Nuevamente Volvemos a tener Parte de nuestra producción Que son 100.000 toneladas Que hoy vendemos A las Perdón 180.000 toneladas Que le vendemos A las embotelladoras De esas 180.000 Hay 100.000 que no comprarían Que deberíamos exportar A precios de quebranto Y nuevamente Eso afecta la rentabilidad No ya del kiosquero Que va a vender menos Sino también del cañero Y de la industria ¿Y eso pone en riesgo Las fuentes de trabajo? Con el tema De la fuente de trabajo Se hicieron Digamos Han salido cifras Que nosotros Yo creo que De Desma Al ser uno de los principales Empleadores de la provincia Tiene que tener Bastante seriedad Y tratar ese tema Con nosotros Tenemos que defender La fuente de trabajo Y defender la rentabilidad De la empresa Para poder seguir invirtiendo Y generando oportunidades De buscar más trabajo Creo que hablar de De riesgos Y poner números Me parece que genera Una situación Que no es beneficiosa El riesgo de más de 50.000 Puestos de trabajo Es lo que hoy En forma directa Todo el sector azucarero En Tucumán Salta y Jujuy Damos en forma directa Cañeros e industria De mano de obra Ver qué porcentaje Eso estaría afectado Me parece que es Generar una situación Que no es lo que hay generar Hay que pensar seriamente Cómo defender Los argumentos técnicos Para defender estos proyectos Y garantizar Digamos Que el compromiso De las industrias Es seguir invirtiendo Y generar mano de obra Y no digamos Estar en esta discusión Según el informe Que ustedes mencionaban ¿A cuánto equivalen Las pérdidas? ¿Ya tienen algún Dato estadístico? Se están alzando Serían 100.000 toneladas Menos de azúcar Que hoy hablamos a la mañana Es azúcar Que se le vende A la industria De la embotelladora Es un azúcar Pero ya de una manera Premium Que cumple con muchas Especificaciones Es lo que se hablaba De Coca-Cola Que estaba poniendo Límites a sus compras Sí, Coca-Cola También hablaba De la venta de jugos Coca-Cola O las embotelladoras Han hecho inversiones Importantes Para que los productores Cítricos Y en el caso De la desma Que además de tener Nuestra plantación De cítricos Tenemos nuestra planta De jugo Y le vendemos A las embotelladoras Bueno, hay un negocio Que está creciendo No solo con las gaseosas Y también con las aguas Saborizadas Pues se han venido Haciendo inversiones Importantes Nosotros estamos Plantando 200 hectáreas Nuevas de limón Que además eso es Mano de obra intensivo Porque toda la cosecha Es como la obra Así que eso bueno Que aumenta mucho La contratación En forma directa De mano de obra Y bueno Todos estos aumentos Lo que hacen es que Al final el que va a comprar Dice bueno Analiza un poco La situación nuevamente Cuál es la rentabilidad Que tienen Hoy leía La esperanza Decía el ministro Que también Con este panorama De un alcohol A un precio de quebranto Quien pensaba Invertir en un ingenio Para hacer un negocio Apalancado en el biotanol Bueno Aparte que hay un mercado A pesar de lo que sea Aparte que hay un mercado Interno que está deprimido En cuanto al consumo También El consumo del azúcar Tuvimos un verano pasado Muy muy malo Fue uno de los peores En los últimos años En cuanto a consumo De embotelladoras Y de helado Que es lo que Digamos Se le vende En la industria alimenticia Después tuvo un repunte Este año Es un año Donde la oferta Se manejó Con el aumento De la tasa de corte Para el biotanol La oferta de azúcar Fue bien distribuida Con lo cual El productor Y la industria Vimos un crecimiento En el precio Y por suerte El consumidor no lo vio Que antes pasaba eso El precio estaba deprimido Para el productor primario Y en la góndola Cada uno pagaba Más cara el azúcar Pero bueno Había todo en la cadena Se quedaba ese margen Y no llegaba el productor Federico ¿Cómo afecta a ustedes Que Estados Unidos Prohibió O subió Los aranceles Para la importación De biodiesel Cuando hace menos de un año El presidente había anunciado Que se iba a exportar Más biodiesel Que nunca ¿No? Y ahora prácticamente Biodiesel Jujuy no produce Porque se produce a raíz de la Biocombustible Sí, con la soja El biocombustible Que se produce en la Argentina 100% Para el mercado doméstico El biodiesel Es al revés Lo que se produce Que se produce Básicamente con soja Que se produce En el centro del país Se exporta A la Unión Europea Y a Estados Unidos Y sí Han hecho inversiones importantes Bueno Lamentablemente La nueva administración americana Modificó Los aranceles Generando Cierta pérdida De rentabilidad En el negocio Así que Están trabajando Pero creo que Argentina Tiene que apostar muy fuerte Como lo hizo Brasil Desde la década del 80 Y Argentina Lo había hecho en la década del 80 Aportar A apostar Al desarrollo De los combustibles No fósiles Primero porque generamos Digamos Se generan Puestos de mano de obra En forma directa En el norte Es un combustible Renovable Que no contamina Y por otra parte Sustituye la importación De combustibles Porque Argentina Tiene una faltante De combustibles Que se está importando Entonces estamos En lugar de pagar La mano de obra En el exterior Lo estamos generando Con un combustible Limpio Y renovable Acá en el norte Argentina Así que Tenemos que apostar A esto Entendemos que El gobierno nacional Había dado ese paso En esa dirección Lo acompañamos Tanto este Como el anterior Porque el plan De biocombustibles Nace en la administración Anterior El sector Rápidamente Se acompañó Este desarrollo Creemos que Es estratégico Y bueno Hoy Creo que Por una medida Fiscalista Se puede echar a perder Años de inversión Y desarrollo Y donde Argentina Estaba siendo punta Argentina Era uno de los principales Productores de biodiesel Y la exportadora Así que bueno ¿En qué punto Están las conversaciones En esto Con Nación? ¿Ustedes creen que Van a tener posibilidades De la letra fina Dentro de ese Paquete de medidas? En lo que son Las reformas laborales Y tributarias Ya ingresaron al Congreso Con lo cual Ahora estamos trabajando Y se han puesto a disposición Los diputados nacionales Y senadores nacionales De las tres provincias Del NOA En discutir Aumentos técnicos Para poder llevar al debate Entonces Se dará en el debate En las comisiones tributarias Y después En el Parlamento Lo que es el biotanol Ya tuvimos dos o tres reuniones Con los ministros En las cuales Participó Aranguren Y estamos en esto En el intercambio De los informes técnicos De costos Para ver Si realmente Esta resolución Le quita o no rentabilidad Porque básicamente La fórmula era El precio De producción De biocombustible Más una utilidad Razonable Esa utilidad razonable Ahora se transforma En pérdida Con lo cual Estar incumpliendo Con la ley Por eso reitero Está abierta La vía judicial Aunque no queremos llegar a eso Porque entendemos que Con los argumentos Que hemos presentado Se puede llegar a discutir Bueno Y si no Si no hay vuelta atrás Seguramente Accionaremos Judicialmente Porque hay un sector Cañeros Industria Y los gobiernos provinciales Que estamos Muy enfocados Y muy unidos En esta temática Federico No puedo dejar de pasar Porque no todos los días Tenemos a alguien De la empresa Ledesma Y siempre Por ahí muchas veces La mayoría son Funcionarios Desde el punto de vista De ustedes De los privados ¿Cómo analizan Esta reforma Tributaria Más allá de lo particular Que los afecta Previsional Laboral Todo esto que se está Hablando De toda esta nueva Modificación La laboral ¿Cómo ven Y cómo ven ustedes Como empresa El país Si se están haciendo Las cosas bien Yo creo que Para hablar primero De las reformas La laboral Sacando el artículo 30 Que quita Digamos El pago a cuenta De IVA De las cargas sociales Con un porcentaje De disminución En el interior Del país Que era muy importante Porque permite Darle cierta Competitividad A las industrias Del gran Tucumán Del gran Jujuy Del gran Salta De Formosa Con las industrias Están en la provincia De Buenos Aires Sacando ese artículo 30 Después hay muchos Artículos O la reforma Creemos que va En un buen sentido Obviamente hay muchos Temas para discutir Lamentablemente No tenemos que enfocar En el artículo 30 Que es el que Le da bajo la línea De flotación A la industria Así que estamos Enfocados en eso Lo mismo que la reforma Tributaria Creemos que hay Una sana idea De ir hacia Un sistema tributario Mucho más entendible Y mucho más fácil De acceder Donde en el fondo Entiendo que en 5 años Se bajaría 1,5% Del PBI La presión tributaria Que es algo Que todos Estamos enfocados A ellos Hay un reconocimiento De los monotributistas Dentro de ganancias Hay cosas positivas Y hay temas Que también Impactan Digamos A las industrias En el caso Este del NOA Afecta el 100% Porque la parte Cítrico Y la parte azucarera Son los principales Dadores de mano De obra del norte Las principales Industrias Junto con la minería Y el tabaco Y lamentablemente Afectan directamente Y en general Creemos que son Que son temas Que hay que discutir Y que es bueno Que se avance En este tipo De análisis Y de reforma La Argentina Estamos ya en el año 2017 Y tenemos códigos tributarios De hace muchas décadas atrás Lo vimos La ley laboral Será buena Será mala Hay que discutirla Pero yo creo Que hay que adaptarla A las nuevas realidades A las nuevas tecnologías Y bueno Creo que es un buen camino Obviamente Bueno Hay que Hay que protestar Y hay que defenderse Técnicamente En esas cosas Que afectan Y sobre todo No que afecten a una empresa Sino que afectan A la generación de trabajo Y a la rentabilidad De empresas del norte Esto no es un reclamo Del edema Sino de todo el sector azucarero Y sector citrícola Y apoyar En aquellas medidas Que creemos Que consolidan Este proceso De una Argentina Donde aquel que produce Y aquel que genera trabajo Lo tiene que generar En blanco Que le sea mucho más fácil Tener trabajo en blanco Lo mismo De pagar impuestos O sea Que sea un sentido Mucho más sencillo Porque hay mucha gente Que quiere invertir Que quiere hacer las cosas bien Que la están haciendo bien Y a veces Los sistemas Se vuelven en contra Y permiten Digamos Esos vericuetos Por lo cual Argentina es un país Donde hay una altísima elevación Una última Bueno Federico ¿Cómo fue En la zafra? Ustedes me dicen Que en una semana cierran ¿Fue positiva? ¿Fue negativa? ¿Van arriba? ¿Van abajo? ¿Cómo van los resultados? Estamos por debajo Porque las no lluvias De enero y febrero Afectaron muchísimo Los cañaverales En nivel general La Argentina Va a producir un 10% Menos de azúcar Números redondos Entre sí 8% Y nosotros estamos teniendo Una disminución del 8% Bueno Pero fue un año Hubo una recuperación De los precios Se ha trabajado Bastante bien En temas productivos Y están Arrancando Finalizándose esta semana Y ya arrancando La interzafra Para tener Una zafra 2018 Con mucho más desarrollo Esperemos que las medidas Tributarias No afecten La rentabilidad del negocio Justamente le iba a decir Que hace poquito Se dio a conocer Un ranking En el que Ledesma Fue destacada Como una de las empresas Más importantes ¿Cómo los encuentra Esta distinción En medio de esta Reforma tributaria? Ledesma este año Tenemos una gerencia General nueva Ingeniero Goni Acá en marzo Asumió la presidencia Perdón La gerencia general De la compañía Y eso además Desarrolló todo un cambio En la estructura Organizacional De la compañía Con lo cual Que tengamos La posibilidad De ya estar Entre las 100 Empresas más Reconocidas Por nuestros colegas Es importante El día de mañana Un prestigioso diario Nacional Entrega el premio De la excelencia Agropecuaria Y nos ha enternado Por el tema De nuestro sistema De gestión ambiental Y todo lo que es El tema de manejo De residuos Así que son pequeñas Muestras de reconocimiento A nivel nacional Que nos ponen Nos enorgullecen Pero además Nos dan mucha energía Para seguir adelante Y reitero A veces los números Por una cuestión De producción De lluvia Que uno no puede hacer nada Cuando no llueve Si bien regamos Lo que la naturaleza no da Es muy difícil Que el hombre lo pueda Suplir Bueno Hacen que los números No sean negativos Pero creo que estamos En el desarrollo De una empresa Del Edesma Mirando hacia el futuro Generando negocios Nuevos Como el biocombustible Como la Energía en renovables Apostando al desarrollo De nuevos productos Que seguramente El año que viene Conversemos sobre Nuevos productos Que la empresa Está desarrollando Así que bueno Eso nos pone muy contentos Y nos enfoca mucho Esperemos que esta Coyuntura Nacional Bueno No sea tan adversa Y que podamos ir Trasgando Federico Hasta hace poco Había conflicto Con los empleados Del Edesma ¿Eso se ha solucionado? ¿Están en negociación? Nosotros hemos pagado Lo que la Nosotros es el Cárna Tabacal y el Edesma Hemos abonado Lo que el Ministerio De Trabajo A nivel nacional Autorizó Que es un incremento Del 22,5% Con un piso salarial De 20.000 pesos El sindicato Lamentablemente No aceptó Esta propuesta Y se declara En asamblea permanente Pero ya hemos avanzado Ya hemos tenido Dos reuniones Y la semana que viene Tenemos una tercera En cuanto a conversar Ya en forma bilateral O sea La empresa con su sindicato En temas de Condiciones laborales Ya hemos tenido Dos reuniones Donde bueno Como que se establecieron Las reglas Para conversar Con lo cual El tema salarial Se está pagando Lo que autorizó La Nación El sindicato No lo reconoce Pero la gente Lo está cobrando Lo cual es muy importante Porque es importante Que la gente No quede presa De estas disputas Con el sindicato Y por otra parte Empezamos a conversar Sobre temas De condiciones laborales Que es importante Así que bueno Somos optimistas En que Esta interzafra Vamos a tener Buenas conversaciones Para arrancar Lo que viene Sin inconvenientes Es optimista Entonces Ya hablando De la situación Global Digamos Es optimista Con lo que se puede lograr A nivel nacional La DEMA Tiene 108 años Trabajando En Jujuy En Argentina Así que somos optimistas Por naturaleza Y sabemos Hay que apuntar siempre Al mediano y a largo plazo Y las conjunturas Cuando son adversas Hay que estar preparados Para afrontarlas Y por otra parte Hay que saber Cómo explicarle A los funcionarios Los argumentos técnicos sólidos Para poder revertirlo Si se lo revierte bien Y si no Va a haber que buscar Las alternativas O judiciales O digamos De mejoración La productividad Para volver a tener rentabilidad Y seguir apostando A desarrollo del norte Muchas gracias Federico Por haber venido al programa Muchas gracias a ustedes Muchas gracias a ustedes ¿Cómo está la ruta? Ese tramo Destruida Pumahuasi La Quiaca Destruida A las autoridades De Vialidad Por favor Que hagan algo Son 14 kilómetros Totalmente destruida ¿Cómo lo persigue? Las cosas a Mendevil Primero fueron los bachas Acá en la ciudad Ahora en el norte Siempre lo persigue Usted es un perseguido No tengo problema En contar las cosas Que están mal Y reconocer las que están bien Lo apuntan a usted nomás Por eso le rompen la ruta Le rompen la calle Sí, seguramente Nos vemos la próxima semana En esto que es Contrapunto Gracias